Hola, bienvenida o bienvenido a este canal de PuntoCruz. En esta ocasión te traigo un tutorial para utilizar el programa más popular, versión móvil, para convertir nuestras fotos o imágenes en patrones. Comenzamos ingresando a nuestra Play Store. Si tenemos un dispositivo Android, buscamos la palabra CROSSTIP. Procedemos a instalar el programa, que es este que se ve en pantalla. Esperamos que se instale nuestro programa, el cual nos pedirá un permiso que debemos aceptar. Este permiso servirá para que el programa pueda acceder a nuestras fotos y así poder convertirlas. Aquí el antivirus de mi móvil, analiza el programa, aceptamos los permisos de almacenamiento, le damos continuar. Lo mejor de esta aplicación es que además de ser móvil y podemos cambiar o convertir nuestras imágenes desde el teléfono, desde la comodidad de nuestro teléfono, es que es muy sencilla de utilizar. Acá ya apareció las primeras opciones. Vamos a presionar el botón Open, que vemos en la parte inferior izquierda. Y aquí es donde aparecerá nuestra galería, donde estarán nuestras fotos o imágenes que previamente habremos descargado con la intención de convertirla en un patrón. En esta oportunidad yo convertiré una imagen de Salvador Dalí, que es esta que vamos a seleccionar, y aparecerá en nuestra pantalla. Recuerda que en nuestra página web tienes muchos patrones disponibles para descargar de manera gratuita. También tutoriales de otros programas que podemos utilizar para convertir nuestros patrones. Continuamos en nuestra aplicación, presionamos Create como le indica la flecha roja, para que pueda crear nuestro patrón. A partir de allí la aplicación procederá a crear el diseño y nos preguntará qué queremos hacer con él. Lo mejor y lo más favorable es ver en fotos, así se guardará en nuestra galería. Y finalmente así se verá nuestro patrón. Como vemos, no es nada agradable, se ve un patrón bastante distorsionado, pero esto es porque elegimos la opción Small. Esto significa que el programa hace una compresión muy pequeña al convertir la imagen en un patrón. Regresaremos a nuestra aplicación para probar con la otra opción, que es el tamaño mediano. Como le indica la flecha, es la que vamos a seleccionar y luego procedemos a darle Create como lo hicimos anteriormente. Nuestro programa creará el diseño y como lo hicimos anteriormente, colocaremos la opción Ver en fotos. Y así visualizaremos cómo quedaría con un tamaño mediano, que fue la última opción que colocamos. Si te das cuenta, es un poco más detallado que la anterior cuando elegimos la opción pequeña, pero aún le falta un poco más de detalle a nuestra imagen que fue convertida en patrón para que en el bordado se pueda visualizar de buena manera. Así que intentaremos con la última opción, que es la grande o la larga en este caso, y volveremos a proceder presionando el botón Crear o Create, como dice en la aplicación. Y como ya aprendimos, nuestra aplicación hace la conversión de la imagen en patrón y sale nuestra última creación, que esta vez sí es perfecta, lista para bordar. Hemos colocado ahora la versión con cuadrícula, donde se ve cuadrícula desde principio a fin, y de esta manera es mucho más fácil bordar. Voy a hacerle zoom para que veas el detalle, ya que desde cerca se llegan a apreciar todos los símbolos que nos servirán a la hora de elegir nuestros hilos. Vamos un poco hacia atrás y en la opción arriba donde ves el ojo, podemos ver la leyenda de los hilos a utilizar y los símbolos que corresponden a cada uno de ellos. Seleccionamos de nuevo como método de visualización nuestra galería de fotos y automáticamente saldrá en nuestra pantalla los colores a utilizar, el número, el nombre y la numeración de acuerdo a la marca del hilo que escogimos al momento de realizar el llenado de datos para convertir nuestra imagen en patrón. Ahora vamos a revisar las opciones de configuración que nos da nuestra aplicación. En los tres puntitos verticales que estén en la parte superior derecha vamos a presionar y luego vamos a escoger la opción Settings, que vendría a ser Configuraciones. Esta opción que está en la primera, que está seleccionada con la flecha roja y que nos ayudará a mejorar el resultado de nuestro patrón. La primera opción es Show Grid, que sería ver cuadrícula, la cuadrícula que normalmente vemos en nuestros patrones. Seguro te fijaste cuando hicimos la conversión de Dalí que al principio salía solo la parte donde estaba el Dalí propiamente convertido en patrón y la parte exterior no estaba convertida. Para esto funciona esta opción. La opción Show Icons y Show Colors nos permitirá ver los íconos y los colores en nuestro patrón. Luego está la opción Color Palete, DMC, esta que se muestra acá con la flecha roja, ya van a ver, esta. Esta sirve para mirar los colores dependiendo de la paleta que escojamos, la marca puede ser DMC, Anchor o Gamma, que son las tres opciones que se muestran en esta aplicación. Por último tenemos la opción Maximum Color, donde tenemos la opción de colocar la cantidad máxima de colores que queremos utilizar en nuestro patrón. Pueden ser desde 2 hasta 48 colores, todo esto dependerá de la cantidad de colores que queremos que se vea en nuestro patrón. Y listo, es todo lo que necesitamos para convertir nuestro patrón, nuestras fotos, nuestras imágenes, que hayamos descargado todo, en patrones.cruz para bordar. Es muy sencillo, fácil, intuitivo y lo mejor de todo, es muy rápido. Ahora veamos que en solo un minuto podemos convertir nuestras imágenes en patrones. Volvámonos a hacer. Abrimos nuestra galería, buscamos la imagen que necesitamos, en este caso será el logo de la NASA, y seleccionamos nuestra imagen. Recuerda que puedes visitarnos en .cruz.online para ver más sobre .cruz. Tenemos ideas, patrones y tutoriales para convertir imágenes en patrones con otros programas, ya sea en computador o en nuestro teléfono móvil. Ya ha quedado listo nuestro patrón y mira que lo hemos logrado en mucho menos de un minuto. Voy a realizar un acercamiento para que te fijes cómo se ve en la cuadrícula más de cerca, y cómo se logran visualizar los símbolos y los colores en cada cuadradito que necesitamos para hacer nuestros puntos de .cruz. Y esto es todo en este video, sencillo, práctico y rápido. Si te gustó déjanos un comentario, no olvides darle like y suscribirte. También déjanos en los comentarios lo que te gustaría ver en un próximo video. Y si quieres tener más información sobre .cruz puedes visitar nuestra página en www.cruz.online Puedes ingresar en el enlace que se encuentra abajo en nuestra caja de descripción. Muchas gracias.